Ya cuento con esa textura, simplemente es darle el cambio de color, porque si se dan cuenta utiliza dos paletas de colores muy diferentes, dar el cambio de color y aplicarlo sobre esto, y también hay que tomar en cuenta el tema del cuarzo, esto también tiene que ir este puesto. Voy a utilizar la textura por defecto que ya nos pone el juego. Y en cuanto a otras cosas, no he tocado esto últimamente, pero la idea es que todos los materiales ya tengan su modificación correspondiente. De momento solo tengo diseñado estos sprites, este al menos es parte del juego, este también es parte del juego, y este tuve que diseñarlo a partir del caballero del segundo juego, o sea del HD. Esta textura pues es básicamente la del juego, esta también, y estas tres pues me las tuve que diseñar yo, porque es que literalmente no contaba con ninguna textura parecida.